Se que te preguntarán que si ya somos amigos o que si somos pareja que no vieron platicar Tal vez no nos notarás que yo te amo bastante y que no soy un farsante o te podría lastimar Que yo no soy de esos hombres que te han dicho cosas que lastiman el corazón Porque te quiero y te he sido sincero, te digo las cosas así como son Que no es tan fácil un día ser amigo si dentro de días cambiar de opinión Tú te has robado mi amor y mi alma, pienso todo el día en ti corazón, así es el amor Reinaldos de la Sierra, mi reina Yo sé que lo pensarás, yo sé que estás insegura y que tienes muchas dudas de lo que fue de pasar Tal vez no lo notarás que yo te amo bastante y que no soy un farsante o te podría lastimar Que yo no soy de esos hombres que te han dicho cosas que lastiman el corazón Porque te quiero y te he sido sincero, te digo las cosas así como son Que no es tan fácil un día ser amigo si dentro de días cambiar de opinión Tú te robaste mi amor y mi alma, pienso todo el día en ti corazón, así es el amor Así es el amor Así es el amor Así es el amor